Buen día, Uruguay No es fácil, no es fácil Me dormí, pero lo logré Eso es para colaborar con la mística del artista Eso de quedarse dormida hasta tarde Aunque en realidad vos pareces más bien disciplinada Soy muy disciplinada Pero me acosté re tarde ayer Bueno, es que estamos preparando entre otras cosas La presentación de la Sala Zavala Muniz Que se viene el 5 de noviembre Y bueno, me imagino que eso está demandando Un montón de ensayos Pero además me decías, estás yendo muchísimo a Argentina Estoy yendo casi que una semana sí Y una semana no No paro de ir, no tengo tiempo de nada Bueno, bien, entonces gracias Valoramos más entonces que te hagas el tiempo para venir acá Bueno, hablando de eso Vamos a la primera pregunta Porque de hecho naciste en Argentina Sí A poco tiempo ya se fueron a vivir a México con tu familia ¿Recordás el momento en que tu padre Rubén Tu madre Patricia decidieron volver a Uruguay? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue para vos? Capaz que estabas viniendo por primera vez Al que finalmente sería tu país A Uruguay Sí, yo tenía 5 años Creo que llegamos en julio Si no recuerdo mal Llegamos el día que Uruguay salió campeón de la Copa América ¿Mirá? Sí Me parece que fue ese día que llegamos Ahí está Nos están haciendo acuerdo Federico Paz está para la efeméride deportiva Vos le nombrás un hecho deportivo Y él te dice enseguida la fe ¿Querés saber qué fecha llegaste? Federico Paz te lo dice Por ahí Si no fue ahí fue el día antes o el día después ¿Y qué recordás de esos primeros días? Juegos, escuela ¿Cómo te adaptaste? No, llegué en julio y obviamente la escuela ya había empezado Claro Me llevaron al latino Y no me acuerdo mucho Me acuerdo de estar corriendo del patio Como que llegué y me puse a correr por ahí Pero nunca te costó tanto la adaptación entonces No Es que tenía cinco En esa edad como que no te cuesta tanto Estás ahí Estás con otros niños Y es lo que te toca No te cuestionás todo como más de adolescente Claro Y cuando te preguntan por tu nacionalidad ¿Hacés toda la aclaración? Mirá, nací acá Luego viví acá ¿O simplemente decís uruguaya o argentina? En realidad digo que soy uruguaya Pero también digo que... No sé, digo que soy argentina Bueno, sos argentina Soy las dos cosas Legalmente soy las dos cosas Tengo los dos documentos Pero sintonizás muy bien con el público de Argentina Lo estamos comprobando ahora con estas fechas que estás realizando allá Sí, realmente Estoy sorprendida con el público argentino Me tiene sorprendida Cuando yo estaba buscando otras entrevistas recientes Me llamó la atención Y te lo iba a comentar La cantidad de notas que leí referidas a tu trabajo Que precisamente son de medios argentinos Y una de las cosas que llamó la atención acá en Uruguay Pero no llamaría tanto la atención en Argentina Sí Es en tu primer disco, Afrozen Elegiste para la portada Una foto muy sensual, muy provocativa No me parece tan sensual ¿No te parece tan sensual? No Bueno, pero permitime esta observación Para lo que es el medio uruguayo Muchas veces que cultiva ese perfil bajo Incluso las solistas femeninas Capaz que han, bueno, ido por otro camino Pero elegiste una imagen cuidada Una imagen, ahora quizás la podamos compartir Pero yo sostengo que es sensual Bueno, gracias Pero digamos, fue algo que decidiste vos Que fue aconsejado por el sello Que dijiste, bueno, a mí me gusta, yo me he visto así Y así me quiero presentar Sí, fue una mezcla de que me gusta esa ropa Y me la quería poner Porque en realidad El concepto de esa etapa Era que era Era que era Un disco de candombe Pero fusionado con más funk Más soul, una cosa así Pop Entonces quería vestirme Yo le dije a la vestuarista Karenina González, una amiga Que quería que fusione La ropa de una mamá vieja Con la ropa de algo más urbano Así Entonces tengo como arriba Una cosa medio con volados De mamá vieja Pero abajo un jean Como más tranqui Y Es el soul de Quarein Claro, una cosa así Pero no me parece sensual Perdón, yo no quiero poner El sensualómetro acá Ni hacer levantar la mano A la gente del estudio Yo creo que es una portada Llamativa Porque precisamente No se ha transitado Desde los solistas Tanto hombres y mujeres Bueno, buscar ese look Yo creo que es muy arriesgado Bueno Bueno, para vos es natural Para mí es como normal Tampoco es tan jugado Muy bien Bueno, hablando No sé si será jugado o no Pero en los hechos Trabajás y componés Con tu pareja Tocás y componés Con tu pareja Que es Nico Ibarburo Sí ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo bueno? Lo no tan bueno De, bueno Llevar la vida íntima De la pareja Al terreno laboral O sea Trabajar con Nico Es increíble Compartir la música con él Es a lo que Estoy contenta Y agradecida Me parece que soy una afortunada Pero Capaz que lo no tan bueno Es Estar mucho tiempo juntos Y Igual ahora la venimos llevando bien Estamos más separados Cada uno hace la suya Y Y nos encontramos Como en la hora de trabajar Que también es lo que más nos gusta Y O sea que capaz que ese es el secreto De la permanencia Del éxito de la pareja Y puede ser Es que pasamos por varias etapas Como una Re pegote Que hacíamos todos juntos Nos despertábamos Íbamos al cine Componíamos Íbamos a tocar Y estábamos 24 horas juntos Y era como demasiado Pero estuvo bueno también Después Ahora en este momento Estamos más separados Para Para tener un poco de aire Cada uno precisa Un aire para uno mismo Sí ¿Es cierto que te gustó siempre Nicolás? Sí Siempre Es más hay una canción De tu padre Que dice incluso Y más Te quiero mucho más Y más lo quiero Nicolás No tiene que ver con eso No es para mí Yo tenía 5 años Ah está No, no, no Es una asociación libre No fui a la fuente No fui a la fuente Pero desde siempre entonces Sí, a mí siempre ¿El viejo lo tomó bien? Sí Y al principio le costó un poco Pero Después lo aceptó Pequeña diferencia de edad Sí Igual Lo que pasa es que Mis padres te llevan La misma diferencia Que yo me llevo con Nico Entonces no pudo decir nada Se quedó Se quedó En el molde el negro Hablando de esta nueva etapa Donde vos decís Bueno, me están llamando mucho Estoy yendo de aquí para allá ¿Te ha cambiado en algo El andar por la ciudad Que la gente te reconozca más El tener más exposición ¿Sentís que perdiste Un poquito Esa cosa de estar contigo misma Más íntima? No, no siento que perdí eso Me parece que salgo a la calle Y no me reconoce nadie Eso me pone tranquila Porque yo soy muy tímida ¿Preferís que sea así? Y capaz que en este momento sí Porque soy re tímida Y me pongo muy nerviosa Con la gente Aprovecho para preguntarte entonces ¿Cómo esa chica tímida Bueno, pudo trabajar sobre esa timidez Para poder subirse al escenario? Lo trabajé con terapia Pero no sé Cantar es algo que no me da mucha vergüenza Al principio me daba Pero ahora lo superé Es algo que me sale natural ¿Cómo te preparas para un show, por ejemplo? No me preparo Voy y canto Así Aquí y ahora Pero ponele Voy a un show, canto y no me da vergüenza Si me decís ahora Cantate algo O estoy en un cumpleaños Y me dicen cantá algo Prefiero matarme Bueno, sí, sí Digamos que no te gusta que te agarren desprevenida No, no, no Me pone muy nerviosa eso ¿Cómo te cuidás la voz y demás Esas cantantes metódicas Esas que tienen el don Que igual pueden dormir poco Tomar algo de frío Y demás Igual cantan bien de bien Sí, tengo esa suerte Tenés la suerte No me cuido mucho Te viene el compañero de la suerte Si bien me cuido siempre No es que me estoy cuidando Que, ay, por favor Que se cierren la ventana Que el frío No, no soy así Igual siempre tengo bufanda Hasta en verano Eso es porque soy frío lenta en realidad Y nada, me despierto Y ya arranco a cantar No sé, capaz que está mal lo que hago Pero Desde el lado capaz que más técnico Más musical ¿Qué consejos o qué cosas ha aportado tu padre Siguiendo tu carrera? ¿Como en lo técnico? Sí, claro Sí, o en lo técnico La forma de trabajar en el estudio ¿Es de aconsejar en ese sentido, Nero? No tanto O sea, aconseja pero poco O capaz que sobre cosas puntuales Él me llama mucho para grabar en su estudio Y cuando grabo ahí es como Hay que grabar así Toma uno Y toma de una Y no podés corregir Es lo que salió Y me da tips sobre cómo cantar las cosas Pero Pero sobre todo de la música de él Cuando es cosas mías no me dice nada Bien, elegiste dos temas ahora De su carrera Para Regrabar Para reversionar en realidad En Corazón Diamante ¿Cuál es el periodo? Tu viejo ha atravesado diferentes periodos Pero así como melómana, ¿no? Una persona que disfruta de la música ¿El periodo que más te guste? Complicada esta pregunta Ya me mataste Bueno Todo me gusta Todo Es una pregunta muy complicada Me gustan todas las épocas de papá Desde el principio hasta ahora Me emociona toda su música Me parece que es un tipo increíble Súper versátil Y lleno de música Muy musical Que te sorprende todo lo que puede llegar a ser Bueno Con 25 años ya tenés dos discos Carrera en ascenso y demás ¿Qué cosas decís son las que tenés como meta o a futuro? Que decís Esto lo voy a hacer ¿Tiene que ser musical? No O puede ser lo que sea Ah, es que tengo muchas cosas en mente Lo que más tengo ganas es de De tocar en todos lados Todos los países que pueda ir y recorrer y tocar Eso es como mi objetivo principal Y por fuera de lo musical No sé Emprender algún otro tipo de cosa ¿En qué rubro? No sé Capaz que Capaz que después Actuación O Emprender algún tipo de negocio Eso me gustaría Está bien No descuidar así La fase empresarial Que puede Desperderse en algún momento Me copa Querías ser bailarina vos, ¿no? Sí ¿Y capaz que la actuación y el baile también lo podemos combinar? Sí, yo creo que sí Ahora estoy haciendo danza y me gusta mucho Tengo ganas de hacer un video ahora bailando mucho ¿Contemporánea así o más bien clásica? No, hice clásica toda la vida Pero ahora estoy haciendo más hip hop Una onda así Ah, bueno De hecho estoy haciendo dancehall Que es como ¿Cómo es el dancehall? Y vendría a ser como un hip hop pero de Jamaica Como super afro Ah, voy a investigar No, pero lo que busques en YouTube es muy otra cosa Bueno Muy subido de tono No estoy tan así Ahí está la chica tímida todavía Señoras y señores Corazón de Amante está en venta a las disquerías Es un disco que ya recomendamos mucho Es una... Vos decías lo de la combinación Me encantó la figura Esa, ¿no? Esa mamá vieja Sí Que podría estar perfectamente en las calles de Detroit de repente Y en la música se traslada ese sonido No es nada sencillo Jueves 5 de noviembre, ¿verdad? En la sala de la Zavala Si cae jueves 5 de noviembre Voy a estar ahí en la Zavala Ya están las entradas en venta en Ticantel Y nada, ojalá que vengan todos Justo va a ser el día 5 Es el cumpleaños de Nacho Mateo Que toca a los dos Gran bajista Y también el día antes es el cumpleaños de Juan Pigileone Que toca la flauta ¿Cuándo cumplís vos? Yo 25 de mayo 25 de mayo Muy bien Caminiana Géminis Bueno, muy bien Después la hora le vamos a pedir a Lourdes Que nos recuerde el horóscopo para ti hoy Señores y señores Julieta Rada estuvo en el hábil declarante La despedimos con un aplauso Muchas gracias Y bueno Con todo el 5 El 5 y todas las fechas Sí, sí Con todo los voy a estar esperando A los que quieran venir Vamos arriba, muy bien Muchas gracias Hacemos una pausa Seguimos haciendo buen día Y bueno La despedimos con un ángel de la gente 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 La despedimos con un ángel de la gente